Nos encontramos en este momento con el gobernador de Coahuila, recién visitábamos, vivíamos la experiencia inmersiva. Manolo, agradecerle su tiempo, ¿cómo le va? Muy bien, muy contentos de estar aquí en Coahuila, en Acapulco, Guerrero. Nuestro estado es un estado muy diverso, muy bonito. Si bien somos una potencia industrial, somos el primer productor de vehículos de todo el país, pero tenemos lugares sorprendentes a los que estamos invitando a la gente que conozca. Mucho ecoturismo, mucho turismo recreativo, turismo hacia el exterior. Y bueno, tenemos desde nuestros desiertos, las dunas, las montañas, los bosques. Somos uno de los principales productores de vino del país y somos el que tenemos el mejor vino, el vino más premiado, con más medallas. Tenemos el mejor museo de historia natural de todo Latinoamérica. Coahuila es un cementerio de dinosaurios. Y bueno, ahí hicimos esta fusión de estos dos temas en boga, de la paleontología con la vitivinicultura y creamos la ruta Vinos y Dinos. Tenemos la cultura vaquera, tenemos también un gran turismo religioso, tenemos lugares muy emblemáticos en el tema religioso. Entonces, pues sí, somos una potencia industrial de este país, pero también somos una gran potencia de turismo recreativo, de turismo hacia el exterior, de ecoturismo. Y bueno, la idea es que esa gente que nos tiene ubicada en el mapa como un estado productivo, un estado potente económicamente, que también descubra y conozca las maravillas naturales que tenemos y que las tenemos abiertas hacia México y hacia el mundo. Nos decías, Semana Santa con un impacto muy positivo en lo económico. Sí, Semana Santa, pues hubo mucho movimiento en nuestros pueblos mágicos. Cerramos la semana de Pascua, vamos a decirlo así, con el fenómeno del eclipse solar total, que la laguna, la perla de la laguna, lo que es Torreón, fue uno de los epicentros del mundo para ver este eclipse solar total, que yo tenía, o más bien dicho, yo sabía que iba a ser algo muy bonito, algo muy padre, pero superó mis expectativas y las expectativas seguramente de todos los que fueron, porque fue algo sorprendente, fue una experiencia de vida. Tuvimos una derrama económica de miles o cientos de millones de pesos, gente de muchas partes del país, de muchas partes del mundo. Me tocó platicar con expertos de la India, de Colombia, de Estados Unidos, que fueron específicamente a Torreón a ver lo del eclipse. Y bueno, la idea es que en estos próximos seis años potencialicemos el turismo, que le platiquemos a México y al mundo de lo que tenemos en nuestro estado y que la gente se sorprenda al visitar Coahuila. Lo último que le pregunto es, ¿sabemos que van a recibir una distinción, o se habían adelantado, como el estado más seguro de México para el turismo? Eso es algo muy importante, que valora mucho la gente. De entrada, la gente que vivimos en Coahuila prácticamente es la condición más preciada por las y los coahuilenses, pero eso también es un gran activo para el tema turístico, porque quien entra a tierra coahuilense puede transitar por todo el estado con paz y con tranquilidad. Somos el estado más seguro del norte del país y sin duda uno de los tres estados más seguros de México. ¡Gracias!